Estoy viendo a las mamás A cantar Burger King y McDonald's me checa Nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y carocho, trovador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta a sus playas lejanas tendré que volver Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Cada día hasta a sus playas lejanas tendré que volver Cada día hasta a sus playas lejanas tendré que volver Cada día hasta a sus playas lejanas Veracruz, vibra en mi ser 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 Veracruz, vibra en mi ser